Estáis viendo los dos momentazos de la noche de la gran final de Supervivientes 2023. Bosco se alzaba como ganador de esta edición y además confirmaba su relación con Adara con un beso. Te contamos todo lo que dio de sí el último programa de Supervivientes y cómo fue la final. La entrega arrancaba con unas palabras emotivas de Carlos Soberá a Jorge Javier Vázquez. Siguió con la primera eliminación de Ashraf Beno y la segunda de Jonan Viergo para acabar con Bosco alzando el premio de los 200.000 euros por exprimir la edición más extrema del reality. Durante la noche se desvelaban los kilos que perdieron los concursantes tras los tres meses y medio de aventura. Ashraf se dejó 21,6 kilos en la playa, Jonan 12,1 y Bosco 10,7. Adara solamente había perdido 3 kilos, aunque Soberá aclaraba que la concursante llegó a perder hasta 6,3, pero con la mesa de las tentaciones los recuperó. La noche arrancaba con un porcentaje muy ajustado entre Ashraf y Bosco, los penúltimos nominados de la edición. Soberá mostró los porcentajes, 48,3 contra 51,7. Más tarde el presentador desvelaba la decisión del público. Los espectadores de Supervivientes han decidido que el concursante salvado sea Bosco. En plató se abrazaba a su tía con Caterina, mientras Isa Pantoja quedaba destrozada. El sobrino de Pocholo lo celebraba con gestos de triunfo y besos a cámara, y Ashraf abrazaba a Laura Madrueño, la presentadora del programa. Ante las lágrimas de Ashraf, Soberá le decía que había estado con él desde el principio. Te he seguido cada día y te has ganado todo mi respeto porque has sido un superviviente nato. Muy generoso, merecías el premio absoluto desde el corazón. Un mensaje al que también se unía la presentadora, y la novia hacía su propia reflexión desde el plató. Él entró sin nada y sale de aquí con mucha gente que le apoya, así que estoy contenta por esa parte. Al entrar a plató se abrazaba a Isa en un bonito reencuentro y no podía reprimir las lágrimas a ver el vídeo resumen de su paso por el reality. La parte más difícil, decía, ha sido no estar tan acompañado en esta aventura. Preguntado por la eterna afirmación de sus compañeros sobre si tenía dos caras, él decía que nunca había hecho cosas diferentes delante y detrás de cámara, todos lo saben. Tras la expulsión de Arraf, los tres finalistas participaban en un reto en el que tenían que construir una escalera que les llevara a encender las dos antorchas de la victoria. La primera a lograrlo fue el azafata, y muy de cerca le siguió Jonan, por lo que Bosco se convirtió en el primer nominado de la noche. Seguidamente, los dos amigos se sometieron a la prueba de apnea, se sumergieron en agua con frío y Jonan salió a los 49 segundos, por lo que la joven ganaba por segunda vez la prueba decisiva. El programa abría el televoto entre Bosco y Jonan para que el público votara cuál de los dos quería que llegara a la final junto a Dara. Tras varios minutos, el presentador volvía a setenciar. Los espectadores han decidido que debe llegar a la final Bosco. Jonan aseguraba que estaba súper contento y que nunca esperaba llegar hasta aquí. Ha sido increíble, confesaba con una sonrisa. Al marcharse Jonan, los dos finalistas se abrazaban con complicidad, por lo que Sobera preguntaba si había algo más entre ellos. A lo que Bosco respondía con un beso en los labios a Dara. El premio es muy gordo, pero yo ya me llevo el mío, decía él. El presentador conectaba solas con la finalista y le preguntaba cómo había surgido el romance. Es súper respetuoso, cariñoso y buen chico. Es todo un caballero y he estado pico y pala. Estoy ilusionada. Nunca me fijé en Bosco hasta que las últimas noches en playa vi que se estaba poniendo guapo. Al entrar en plató, Sobera les hizo una serie de cuestiones que volvió a evidenciar la química entre ellos. Los dos se señalaron como los concursantes más ardientes y sus risas eran constantes. El momento tenso llegaba cuando a Asraf no le sentaba nada bien escuchar que a Dara decía que había sido el más pesado y salía de plató para volver a entrar segundos más tarde. Para acabar con la decisión final del público, Sobera situó a ambos concursantes a sus dos lados, pidió que entrara Madrueño con el cheque y levantó el brazo del ganador. Los espectadores de Supervivientes 2023 han decidido que el ganador de esta magnífica edición y del premio de 200.000 euros sea Bosco. El concursante estallaba en alegría y con esta imagen acababa esta edición de Supervivientes. Cuéntanos en comentarios todo lo que quieras, abrimos debate y recuerda suscribirte para estar al día de todas las noticias.